Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia Faedis y de toda nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Yo quisiera compartir con ustedes una frase del Evangelio del Día Domingo tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, donde dice que los discípulos ungían a las personas y muchos enfermos se curaban. Enseñaban el Evangelio y llamaban a todos a volver a Dios. Uno escucha estas palabras e inmediatamente uno piensa que eso solamente correspondía a los discípulos del Señor. Pero qué importante en el día de hoy ver que cada uno de nosotros también tenemos y estamos llamados a una misión específica. Dice que ellos ungían y curaban a los enfermos. Nosotros también fuimos ungidos. En el bautismo nos ungieron con aceite allá en la iglesia y fuimos ungidos por el amor, por el cariño, por la misericordia. Esa es la unción que nos dieron, la unción de Dios para dar lo mejor de sí y dar mucho amor a las personas que nos rodean. Y esta unción especialmente comienza cuando damos lo mejor de sí. Qué lindo en estos días en que tenemos amigos o familiares que están enfermos, una visita, una visita con cercanía, con escucha, con atención, con calma, con cariño y con toda seguridad que esa visita linda y bonita que podamos hacer a un enfermo calmará los dolores y les dará ánimo en su corazón. Todos necesitamos y debemos dar a los demás algo porque podemos ser nosotros también los que estemos en condiciones de estar enfermos y necesitaremos también ese apoyo de nuestros hermanos. Pero así como necesitamos nosotros debemos dar a alguien nuestro cariño y nuestro amor. Es la mano tendida al otro. Es construir una vida renovada. Somos ungidos por Dios, por su espíritu, para ungir a los demás con el amor, con la solidaridad. Todo según Dios. Y uno dirá, ¿y uno qué tiene que hacer? Pues vivir en el amor, allá en nuestras casas, en nuestras familias. Ser siempre signo de amor y de misericordia con nuestros hermanos. Fuimos ungidos por el bautismo y debemos dar esa unción a los demás. Amor, perdón, solidaridad. Por esa unción en el bautismo, somos misioneros de la misericordia y del amor. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.